Estamos visitando quesos pechinadas, que tienen una variedad de productos, tradicional, con orégano, merquén, etc. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te llamas tú? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Patiño. Cuéntanos en tu emprendimiento, cómo nació y qué tipo de quesos hacen ustedes, para la comunidad o para sus clientes. Bueno, nosotros somos una pequeña empresa familiar, que estamos trabajando en el campo que nos dejaron nuestros padres. Estamos trabajando asociados tres hermanos, poniendo mucho esfuerzo en producir un queso de calidad, ya que la leche es de nuestra producción, así que nosotros hacemos el control, el riguroso control de higiene y calidad, desde la ordeña, ya, para sacar un buen producto. Eso principalmente. Ustedes están en los lagos, ¿y en qué otra parte más lo comercializan? ¿Dónde lo pueden encontrar la gente de la región o de otras regiones? Bueno, estamos en algunos negocios, pequeños negocios, también estamos enviando a Santiago, pero nuestra producción es una producción, digamos, que no es alta, sobre todo en el tiempo de invierno, que es paja la producción. Pero venden todo lo que producen. Se vende todo, siempre nos está faltando. Ya, ¿y llegan a Valdivia o se quedan en los lagos? Tenemos en algunos negocios acá en Valdivia que se está vendiendo, en el Muelle Fluvial también se ha vendido nuestros quesos. Ya, en el Muelle Fluvial tienen queso de pechinada. Ah, que bueno. Mira, cuéntanos aquí, dice tradicional, orégano. No, estos, cuéntanos, ¿cómo elaboran eso? ¿Le echan un...? Bueno, esto se adiciona a las especies en el momento en que ya está la masa lista, después de que ha sido la cuajada terminada. Antes de que se vayan los moldes, se hace la mezcla con las especies. Ok, bueno, mira, yo voy a felicitar a este emprendimiento, a esta familia que trabaja unida, que han buscado un valor agregado a su materia prima, que es la leche. Y me alegra que hayan derivado en estos quesos, que son muy ricos. Yo voy a comprarme uno de estos quinchos con quesito, pero los felicito. Así que, muchas gracias. Gracias. Les deseo todo el éxito del mundo. Este video lo vamos a subir a las redes sociales. Muéstrame aquí un poco los teléfonos, por si te quieren ubicar. Percela. A ver, muévete ahí un poquito. Ahí está. Y ahí nos está mostrando su tarjeta, Hugo Patiño Guzmán, el celular 955-04-247. Muchas gracias. Perfecto. Lo vamos a viralizar en las redes para que la gente los ubique y los llame en sus diferentes sistemas. Tienen mail, están en la parcela 14, Pelliná, Grande, Los Lagos, Región de los Ríos, tipo chanco y gourmet. Los felicito una vez más y todo el éxito del mundo que se merece.